Información en vivo en Telepaís, en La Paz, los defensores por el Tivnis, activistas, están movilizados. Álvaro Inú, está con usted. Así es, el centro ha colapsado hoy en la ciudad de La Paz y esta es una de las marchas que ha provocado este colapso. Se trata de miembros de una organización de la subcentral de Calvindos Indígenas del Isiboro Secure. Ellos están aquí marchando. ¿Qué les ha hecho llegar hasta aquí? ¿Están protestando por este tema de la intangularidad? Sí, por supuesto que sí. Por esto es lo que estamos haciendo, la protesta de no anular la ley 180 que protege la área protegida. Que el mismo gobierno dijo, es área protegida, madre tierra. Y ahora, ¿por qué él quiere anular la ley 180? ¿Cuántas familias viven en el Tivnis? Bueno, nosotros son comunidades, 64 comunidades que estamos dentro del Tivnis. ¿Van a llegar aquí más personas a la ciudad de La Paz para protestar? Sí, van a llegar, van a llegar. Listo, le agradezco. Esto es lo que pasa a esta hora de la tarde, ya en el centro de la ciudad de La Paz. Son varias las personas que están protestando, están con algunas pancartas, con algunos estribillos de protesta. Ellos están pidiendo que se anule en realidad este tratamiento de la norma para declarar la no intangibilidad del Tivnis. Esto es lo que pasa a esta hora en el centro de la ciudad, en plena avenida Mariscal Santa Cruz. ¡Gracias!